Allá en un ranchito Desde que la vi yo quise cortarla Pero todavía era muy chiquilla Quedé yo encantado de aquella rosita Y aquí la traigo en mi mente Quiero conquistarla Pues aquella vez Nos quedamos pendientes Anduve pa'l norte Buscando la vida Pero ya estoy de regreso Yo quiero cortar Esa rosa bonita En mi pecho no cabe Este gran sentimiento Quiero me disculpen Porque no les digo Ni el nombre del rancho Donde ella ha nacido Con robo a Reynosa Cerca del río Bravo También de Camargo Tu rancho es vecino Pues no se me olvida Lo que ella me dijo Cuando le hablé de mi amor Dijo que esperara Que estaba chiquilla Para tener un amor Tengo la esperanza De que esté solita Y no me la hayan ganado Porque esa rosita Quiero trasplantarla Aquí en mi rancho Aquí en mi rancho El sagrado Quiero me disculpen Porque no les digo Ni el nombre del rancho Donde ella ha nacido Con robo a Reynosa Cerca del río Bravo También de Camargo Tu rancho es vecino Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Muchacha bonita, bonita, bonita Con todas las fuerzas que tengo en el alma Te juro que siempre te voy a adorar Muchacha bonita, bonita, bonita En todas las noches que duerma te juro que siempre te voy a soñar Te quiero y me quieres Te extraño y me extrañas Y sé que cuando andas solita le pides al cielo volverme a mirar Por eso te quiero Muchacha bonita Por eso ante Dios te prometo que nunca te voy a olvidar Te quiero y me quieres Te extraño y me extrañas Y sé que cuando andas solita le pides al cielo volverme a mirar Por eso te quiero Por eso te quiero Muchacha bonita Por eso ante Dios te prometo que nunca te voy a olvidar Me voy a olvidar Para olvidarme que perdí tu amor Me voy Mientras la tarde se abraza del sol Más inmenso Más inmenso Más inmenso Más inmenso Tendré que cruzar Más inmenso Y a otras playas serenas Tendré que llegar Más inmenso Tu amor Dentro de mi alma Formo tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te vuelva a encontrar Blancas de aviotas de nieve me irán a esperar Bonita, amor mío, me voy, me ausento, me alejo, me retiro, me largo Tu amor, dentro de mi alma, como tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te vuelva a encontrar Blancas de aviotas de nieve me irán a esperar Blancas de aviotas de nieve me irán a esperar Llegaste a aquel pueblito solitario Y ando solamente en tu hermosura Buscaba a tu marido millonario Buscaba yo la fama y la fortuna En pleno vendaval nos encontramos Soñando con los cuernos de la luna No se ni cuanto tiempo nos amamos Fuego ya olvidándonos de todo Sin odio ni rencor nos separamos A conquistar el mundo a nuestro modo Pero nunca los sueños realizamos Tal vez porque caímos en el lodo Hoy en el mismo bar extraña cosa Ninguno hallo el cariño verdadero Por ruedas convertidas en mariposas Yo sigo siendo el pobre cancionero De noche compartimos la derrota En busca de los clientes con dinero Depóname mamita chula Mi pobreza chata Que miseria amor mío Pero al final vamos a estar juntos Siempre juntos hasta la muerte Vamos a perdonarnos amor No se ni cuanto tiempo nos amamos Y luego ya olvidándonos de todo Sin odio ni rencor Sin odio ni rencor nos separamos Sin odio ni rencor nos separamos A conquistar el mundo a nuestro modo Pero nunca los sueños realizamos Tal vez porque caímos en el lodo Hoy en el mismo bar quien lo dijera Ayer cuando la gente te adoraba Confieso que soñé con que volvieras Y verte aquí a mis pies arrodillada Te voy al ver morir tu primavera No se por que razón me duele el alma Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se ve acabaron los gustos Mala joven que yo amaba Bienvenido, pábido, návido Donde está su esposa návida Componiéndose lo es tímido Arreglándose el reinávido Las hijas del pábido, návido El cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pábido, návido Donde está su esposa návida Componiéndose lo es tímido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido El cordón del churumbe El que andaba enamorado Si no tiene que gastar Que se tira un charco de agua Como un cuero a remojar Bienvenido, pábido, návido Donde está su esposa návida Componiéndose lo es tímido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido El cordón del churumbe Música Ya me voy para Tlaxcala A ver a las Tlaxcala A ver si bailar las puedo O las saco de las dreñas Y ese víbido, pábido, návido Donde está su esposa návida Componiéndose lo es tímido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido El cordón del churumbe Música Música ¡Adiós! Ando sufriendo y penando Por querer amor ajeno Pobre de mí porque lloro Y no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran Pero sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo pueda hallar Como si andaras conmigo Tienes marcada mi vida Como si andara contigo Quieren que yo me despida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Ahora les juego mi vida Se las juego en un volado A todo vengo dispuesto Y no quiero renunciar No lograré lo que quiero Pero estoy desesperado Y traigo celos y penas Que me quieren traicionar Como si andaras conmigo Como si andaras conmigo Tienes marcada mi vida Como si andara contigo Quieren que yo me despida Quieren que yo me despida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Quieren que dejarte de querer Hey, 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 hey Hey, hey, hey Ya tengo tus besos, yo ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte decidí a desprecio He sufrido soy para ser feliz Cuando éramos novios todo era distinto Tan inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos ¡Viva el amor! Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos ¡Viva el amor! Vivan los novios cuando se aman de corazón ¡Tiquita! A rato le compro su vestidito Pa' que mande usted Usted manda, ma' ¡Mande pa' mí! Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos negros, su mirada serena Me siento morir cuando me miran Mi ojos penetrantes tiene mi morena Ya podré querer como ahora quiero Todo lo que es amor te lo debo a ti Si no me caso contigo seguiré soltero Pamentando mi destino hasta el morir Ya nos queremos, ya nos amamos ¡Viva el amor! Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos ¡Viva el amor! Vivan los novios cuando se aman de corazón ¡Viva el amor! Vivan los novios cuando se aman de corazón ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Vivan los novios cuando se aman de corazón A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te puede llevar al altar Poca cosa les doy Alguien tengan razón Si ellos buscan dinero yo amor verdadero les doy Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Oh, 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 oh Bonita como la Virgen Que dice tu papá Que de acuerdo no está En que yo te acompañe por ser que te vaya a engañar Te sabré mostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero porque el mundo entero sabrá Yo te amo María María mi amor Yo te amo María 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 mi amor María mi amor María mi amor ¡Suscríbete! Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esas mismas volverás Podrás darle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes, me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales de la misma enredadera Y aunque se seque la mata, eres mía hasta que te mueras Corazoncito mío, estamos bien amarrados Amarrados a muerte Pensaste cambiar de vida y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte, otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque la mata, eres mía hasta que te mueras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como un hombre sin palabras me conoce el mundo entero Donde quiera que me paro, me dicen el tracalero Nomás por unos pendientes que tengo por ahí regados Me dicen el tracalero Me dicen el tracalero, pero se han equivocado Porque yo no tengo de dudas Mi grandota, mi chiquita Mi grandota, mi chiquita Y solo tengo pendientes con las mujeres bonitas Ya no me aguantes, mi chiquita Ya no me aguantes, mi chiquita Con todas me comprometo pa' tener a que volver Si soy tigre de matrero Para que lo he denegado Donde me guste el almuerzo siempre vuelvo a merendar Así como vuelve el viento Van volando los rumores Dicen que soy tracalero Soy tracalero de amores Soy tracalero Todas la vida En cada una deuda 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 Volvente En cada una deuda Dicen que soy indomable Que llené mi vida de rabia y rencor Nunca podré ser amable Cuando alguien lastima y ofende mi honor Ya no me des tantas penas Porque es muy imposible que tengan razón Puedo arrancarte las venas Lo mismo que darte por siempre mi amor Reconozco que llego al extremo Cuando alguno me causa dolor Pero soy tan sencillo y tan bueno Cuando alguien me quiere y me brinda calor Reconozco que llego al extremo Cuando siento en mi pecho rencor Los que piensan que a nada le temo No saben que lloro con una canción Con usted hasta en contra me voy Por bonita Preciosa Ya no me des tantas penas Porque es muy imposible que tengan razón Puedo arrancarte las venas Lo mismo que darte por siempre mi amor Reconozco que llego al extremo Cuando alguno me causa dolor Pero soy tan sencillo y tan bueno Cuando alguien me quiere y me brinda calor Reconozco que llego al extremo Cuando siento en mi pecho rencor Los que piensan que a nada le temo No saben que lloro con una canción No saben que lloro con una canción Que veo caer el sol Un recuerdo si aviva más en mí Me pregunta por ti mi corazón Y más triste me siento yo sin ti Porque te quiero sin ti no puedo vivir Bonita Extraño tus besos, tu faz, tu sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho La herida en mi pecho no me cicatriza Pues nomás te piensas y se invade mi mente De bello recuerdo Y mi corazón llora al ver que te alejas Y no estás conmigo Triste son las horas que pasan Con nada mitigo Llora corazón, llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular lo haremos por ellas Bonita Bonita Tu amor me hace falta Extraño tus ojos que me iluminaban Porque la belleza que tiene tu cara Se ve tu sonrisa y se refleja en tu alma Porque eres muy mujer Y porque eres bonita Extraño tus besos, tu faz, tu sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza Pues nomás te piensas y se invade mi mente De bello recuerdo Y mi corazón llora al ver que te alejas Y no estás conmigo Triste son las horas que paso Con nada mitigo Llora corazón, llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular lo haremos por ellas Bonita 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 Capullito de rosa Cariñito 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 Tu jardinero te canta Canta Yo soy el jardinero Y él se pasa cuidando y me la paso alegre, de tarde yo te canto Luego enero y febrero y dos meses de verano, yo soy el que te riega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Cariñito, cariñito, comuni, cariñito, lo trasa blindes